Muy bien, mis queridos alumnos del tercer año de educación secundaria del Colegio de LIM, hoy nuevamente nos reencontramos para entrar al mundo mágico de la literatura. Déjate atrapar por la lectura. Hoy día, martes 25 de agosto. Definitivamente estamos desarrollando nosotros la etapa secuencial de la literatura española. ¿Verdad? Entonces, ustedes me van a ayudar a recordar cuál fue la clase pasada, a quién o qué hemos visto. A ver, díganme. Marianela. Marianela, muy bien. En la historia de Marianela, ustedes ya lo conocen. ¿Quién escribió Marianela? Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós. ¿Qué cosa habíamos dicho de Benito Pérez Galdós? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, eso es lo que yo voy a decir, o lo que ustedes van a decir de repente, ese es un punto bien saltante. Eso es lo que usted tiene en su exposición, quiero que diga. Por ejemplo. No, aparte que, por cierto, ¿dónde nació, etcétera, los años? Pero de ahí vienen ya los puntos más saltantes. ¿Qué se dijo de Benito Pérez Galdós? Un punto saltante. A ver. A ver, ¿alguien? No recuerdan, no están atentos a sus clases. ¿Ves? ¿Ves? A ver. ¿Alguien? Geraldín, que siempre interviene. Hoy día la batería está baja de Geraldín. No sé por qué será. Luis. Luis, que también siempre conversa. Luis Guamán. A ver, ¿cuál es lo más resaltante del gran Benito Pérez Galdós? No me acuerdo. Su realismo, creo. Realismo. Ah, claro. Por ejemplo, ¿no? Quizá eso sea el segundo, pero muy bien, Geraldín. Él, por ejemplo, pertenece al realismo. Las cosas tal. Ojo. Benito Pérez Galdós es el escritor más leído y más reconocido en España. ¿Después de quién? ¿Quién es el primero, lo máximo en España? De nuestra lengua. El manco del espanto. No sé cómo se llama. Ya, pero ves, no. Está bien, no tienes la idea, pero Luis, tienes que ya conocerlo. A Miguel de Cervantes. 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 O sea, él es el... Él le decía el manco del espanto. Claro. Él es el máximo en España. Es lo máximo. O sea, compararlo con Cervantes ya, pues no, se olvida. Es el más grande de España. Y ojo, y de la literatura mundial, también. Entonces, después de Cervantes, el más leído es el gran Benito Pérez Galdós. Miren la importancia que tiene. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto resaltante. Entonces, eso ya va acumulando puntos, si es que usted me tiene por eso. Lo más resaltante de cada autor en tu exposición, me tienes que decir. Seguimos entonces. Entonces, eso podemos decir de Benito Pérez Galdós. ¿Qué cosa fue Marianela? ¿De qué manera? ¿Lazarilla? ¿Una lazarilla? Muy bien, muy bien. Una lazarilla. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos en una exposición, ¿cómo debo decir de Marianela? A ver. Es una chica humilde. Muy bien. Comenzamos que es una chica humilde. De un gran corazón. Claro. No tan apreciado. No tiene su gracia respectiva físicamente. Pero sí de un corazón. Y lazarilla, ¿por qué? Porque llevaba o conducía, ayudaba a un ciego. Y el ciego era, pues, mucho de tener, un jovencito. Y que todo el mundo, todo lo que él conocía, porque él no podía ver, todo lo que conocía, lo veía a través de quién? De Marianela. Entonces, Marianela cree que está enamorado de él. Él le tenía simpatía. Pero ella se enamora. Y cuando tiene que asistir a un auto-octamólogo, le cura la vista, recupera la vista, la visión, el gran... ¿Cómo se llamó el personaje? A ver. A ver, rápido, se olvidan ustedes. Revisen. Ni siquiera el cuaderno lo tienen al día. Ahí debe aparecer. Ah, tercer año están, pero como para... Pablo, muy bien, Diego Tello, muy bien, Pablo, Pablo. Entonces, Pablo, él está ciego. Y se cura. Y a quien primero aprecia definitivamente es a la prima. La primera, una dama muy bonita, muy bella. Y se enamora, pues, y nuestra gran Marianela se queda, pues, triste y sola y abandonada, ¿no? Entonces, mire, pero ¿cómo es el valor principal? ¿Qué cosa sería? El valor principal es de no tanto la apariencia, sino también el corazón, la nobleza del corazón. Mire, ¿en cuánto tiempo he dicho esto? Se no utilizó ni cinco minutos. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser tu exposición. ¿Claro? Bien. Entonces, hoy día vamos a entrar a otro nuevo capítulo. Y hoy día nos vamos a reunir, o nos vamos a... A ver, vamos a compartir a otro. Pero ya no entramos ya propiamente a lo que es... A lo que es el realismo. Ya se termina el realismo, mis queridos alumnos. El realismo ya dejó de ser, terminó su época. ¿Y qué cosa pasaba en España? Eso lo voy a explicar en ese tiempo. Se le llama a este grupo, a este grupo se le conoce como la generación del 98. Esto de aquí, esta comilla, una comilla, una, significa que es del año. Para no poner mil ochocientos noventa y ocho, simplemente ponemos noventa y ocho. Y así les gustó llamarse a este grupo de escritores y poetas. Escritores y poetas de España. Sí, dígame. Pero ¿cómo se sabe que en esa comilla es exactamente mil novecientos ochenta y ocho? Puede ser novecientos noventa, nuevecientos setenta. Claro, ¿saben por qué? Porque los escritores de esta época así se presentaban. Así hacían sus escritos. Generación del noventa y ocho. Entonces, esto de aquí significa mil ochocientos noventa y ocho. Pero antes de decir mil ochocientos noventa y ocho, ellos simplemente decían generación del noventa y ocho. Ejemplo, ¿no? A ver, ustedes, ¿qué generación serían? Dos mil veinte, ¿verdad? Pero de repente a ustedes no se les ocurre o no se les, no quieren decir dos mil veinte, pueden decir generación del veinte. Pero eso de ahí, claro, para hacer eso tenían que ser populares. Profesor, para ellos esa coma, para ellos significaba generación de tal, ¿verdad? Exacto, esto, así se presentaba. Esa es su marca, mejor dicho, su sello. Y tal cual, yo también como profesor de literatura tengo que enseñarles y aclararles. Porque más de uno me iba a hacer la pregunta, me decía, profesor, ¿y qué significa esa comía? Generación del noventa y ocho. Significa que algo sucedió en mil ochocientos noventa y ocho en España. Es lo que yo te voy a ahora explicar, ¿ya? Y aquí vamos a resaltar a un representante, al más grande quizá, de esta época. Al gran Miguel de Unamuno. Así se apellidaba Unamuno. Y su novela, Niebla. Y su novela, Niebla. Vamos, ¿qué cosa vamos a decir de Unamuno? Muchas cosas, ¿ah? Unamuno fue terrible. Él comenzó a cambiar palabras. ¿Ya? Y ahí está, y se le conoció así. Por eso, tiene un sello muy particular, lo de la generación del noventa y ocho. ¿Bien? Entonces, vamos ya explicando, vamos a comenzar a explicar de lo que fue el contexto histórico, ¿no? A finales del siglo diecinueve, ahí está. Siglo diecinueve, ¿qué año es? Siglo diecinueve, ¿qué año es? Mil ochocientos. Mil ochocientos, muy bien, mi querido alumno. Mil ochocientos. Entonces, a finales de mil ochocientos, o sea, mil ochocientos, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y ocho, mil ochocientos, noventa y ocho. España vive una crisis general. Corrupción política, conflictos sociales, crisis económica. Y a todo ello se viene a sumar el llamado desastre del noventa y ocho. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué España llegó a hacer esto? Si España, cuando era reino, era uno de los países más potentes, una potencia en la época. Solamente comparado con Inglaterra, era uno de los países más desarrollados. Pero ya ya expliqué la vez pasada, gracias al oro, la plata y la riqueza de sus colonias. Y uno de ellos fue nosotros. Gracias, diríamos, al oro, la plata que se llevaban de acá del Perú. Acuérdate que nosotros hemos sido colonia de España, ¿verdad? España nos conquistó y por consiguiente tenía el derecho. Ellos prosperaron gracias a nosotros. Exactamente. Gracias a toda la riqueza que se llevaron. No, muy bondadosos, profe. Claro. No bondadosos, sino que nos conquistaron y de acuerdo a eso, ¿no? El país que conquistaba tenía derecho a todo. A llevarse la riqueza y todo lo demás. Imagínate, mis queridos alumnos. No lo pedí, simplemente se me llevaron. Pero, ¿qué había pasado en 1821? A ver, ¿alguien recuerda? ¿La Segunda Guerra Mundial? No, escúchame bien. 1821. La independencia. Muy bien. O sea que el Perú en 1821 y se consolida en 1824, Perú ya deja de ser colonia de España. Entonces, España ya no puede, ya no tiene el dinerito que le hacían potentes, fuertes, económicamente, ricos. Entonces, ahora ya se queda aquí, en el Perú. Y así otras naciones vecinas también se van independizando. El último, el último país que prácticamente alcanzó su libertad fue justamente Cuba. Cuba. Cuba alcanza su independencia en 1896. Y el desastre total, pues, en el 98. España vive una de sus peores crisis, así. Hambruna total. 1898. Entonces, ese fue, digamos, el fin, pero el inicio de algo más. Y si dijeron allí, vamos entonces a dar, ¿no? Otro paso. Y ahí te explico, ¿no? Viene a sumar el llamado desastre del 98, con el que España pierde las últimas colonias en el extranjero. Cuba, Filipinas y Puerto Rico, miren. Ya dejan de ser de España, pierden las colonias. El resultado, una sensación permanente de pesimismo. Entonces, ya todo decía, España, ahora sí, nadie nos salva, nos vamos directo a desaparecer. Desaparecer con la hambruna, quiero decir, ¿no? La crisis total. Entonces, eso se había dado en la parte de lo que era en la cuestión política, económica en España. A raíz de esto, surge un grupo de escritores, dice. Se reúnen, pues claro, ahí están los intelectuales, escritores, preocupados por los problemas del país, por el tema de España. Entonces, conocen a este grupo, mis queridos alumnos, a este grupo de escritores preocupados, se les conoce como la generación del 98. Allí toma ese nombre, la generación del 98, con el nombre de generación del 98. A este grupo de escritores. Es como por decir, ¿no? Dentro de todo el grupo de tercer año, digamos, ejemplo a ejemplo. Digamos, están sucediendo cosas raras en el salón de tercero, en los salones de tercero. Se desaparecen las cosas, situaciones por allí. Ya es insostenible. Ejemplo, ¿no? Una crisis. Es insostenible. Tú tienes que estar con tu mochila allí, no descuidarte nada, etc. Entonces, ya hay una, eso se llama una pequeña crisis. El colegio no puede, no se preocupa. Un ejemplo estoy poniendo, ay, cuidado. Ahora puedes decir, yo ya estoy dando, profesor, cuidado. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, hay cinco alumnitos o seis, se reúnen en una casa y dice, estoy dando ejemplo, ¿ah? Oye, acá nos está preocupando. Esto ya no puede ser. Oye, tú sabes quién es, ¿verdad? Oye, tú también sabes quién es. ¿Quién es o quiénes son los que se llevan las cosas? ¿Y o no? Pero no decimos esto porque no. Si no decimos, esto de acá va a seguir. Y vamos a constantemente. Oye, ¿qué tal? Los cinco nos ponemos de acuerdo y vamos poniendo las cosas en orden. ¿Qué les parece? Y sí, dicen los cinco. Claro, yo te apoyo. Yo también. Bien. Y van, se acercan a la dirección y dicen, ¿sabes qué, directora? Esto es lo que está sucediendo en el salón del tercero de Jus y Wilkler. Eso es lo que está sucediendo. Hay tales y tales y tales. Y hay otras cosas más que quisiéramos contarle, directora. Va, va. Listo. Eso no significa que ustedes son los soplones ni nada por estilo. Al contrario. Ustedes están preocupados por sus estudios, preocupados por los demás alumnos, preocupados por todos. Entonces, a ese grupo, y ustedes después lo vamos a reconocer, que gracias a esos jovencitos decididos hicieron, ¿eh? Igualito sucedió en España. Corrupción. Había, pues, un desastre, un caos total. Entonces, este grupo se reúne y dice, vamos a levantar España. Vamos a ver qué cosas hacemos. Y los nombres más conocidos serán Unamuno, la que vamos a estudiar el día de hoy, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Pío Baroja, Azorín, que así saldría a llamarse, tiene otro nombre, Azorín, Antonio Machado y Valle Inclán. Este grupo de escritores, que se les conoció con el nombre de Generación de 98, comienzan a decir, a señalar, a ver qué es lo que estaba sucediendo en España. Por eso a este grupo se le llama Generación de 98. Sentían la necesidad de regenerar el país europeizándolo. Imagínate, si seguían así, Europa, el grupo de Europa, porque los países de Europa son unidos a través de la Comunidad Europea, ¿no? Por eso se llama Comunidad Europea, ¿no? Le iban a sacar a España, porque ya España, pues, estaba ya. Decían, no, acá, peor a ellos, no nos van a generar nada, al contrario, nosotros tenemos que darles. Entonces, ellos preocupados dicen, vamos a europeizar a España, vamos a ingresar nuevamente. Y cambiando las estructuras económicas y sociales. Miren cómo el aporte de un grupo de escritores en ese entonces hizo que cambie lo que fue España de la época. Ahí está. Los presento, señores y señores, ya en su edad, ya más o menos madura, el gran Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, ¿ya? Traten de pronunciar bien Unamuno para que lo vayan familiarizándose. Miguel de Unamuno. Y a ver, ¿qué vamos a decir de Miguel de Unamuno? Miguel de Unamuno nació en España, en España, ¿no? Él gustó mucho, fue catedrático en la universidad, importantísimo en España. Enseñó el curso de griego clásico, griego clásico. Y también fue rector de la Universidad de Salamanca. Y Salamanca, la Universidad de Salamanca existe en la actualidad, es una de las mejores universidades del mundo. Déjeme decir, del mundo. Tiene un gran prestigio. Lo desterraron durante la dictadura de Primo de Rivera, justamente, ¿no? En esa época había, estaba en las luchas que hacía, lo desterraron, lo sacaron de su país. Escribió obras en los tres géneros literarios. En todos ellos, se perciben sus preocupaciones existenciales, ¿no? Siempre él dice, ¿por qué vamos a darle sentido a la vida, la religión y el problema de España? En su obra, además, expresa su lucha personal contra la muerte, ¿no? Constantemente se le enfrenta a la muerte. ¿Por qué él sabía que en cualquier momento, de repente, le alcanzaba la muerte? ¿Por qué? Porque estaba enfrentándose a algo, pues, que nadie quería hacerlo, ¿no? Imagínense ustedes, el ejemplo que les he dado. Quieren reformar, quieren arreglar lo que sucede en su salón. Pero dice eso, y si de repente eso nos descubre, de repente van a tomar represalia, van a hacer cosas. Entonces, igual, estos grandes escritores tuvieron que arriesgársela, jugársela, como se dice, ¿no? ¿Pero para qué? Para salvar a los baños. Sus novelas se parecían tan poco a las que se escribían en aquella época, que él mismo las llamó ni bolas. Ahí está la palabra. Utiliza las palabras, la palabra ni bola, a lo que antes fue, a lo que se le llamaba novelas. Ya, entonces, mire, puede ser pregunta de examen, de las mensuales, que de repente vamos a tomar, por favor. Entonces, allí, Miguel de Unamuno a las novelas los llamaba ni bolas. Y eso iba quedando como Niebla o San Manuel Bueno, mártir, ¿no? Entonces, son sus novelas principales. Él decía, ni bolas, Niebla o San Manuel Bueno o mártir, se llama, no son novelas, sino ni bolas. Lo decía así, ¿no? Que revelan sus inquietudes sobre la vida y la muerte. Justamente vamos a analizar ahora Niebla. Vamos, mira cómo juega con la muerte, ¿no? Su faceta de ensayista es también muy destacable. Del sentimiento trágico de la vida por tierra de España y Portugal, vida de Don Quijote y Sánchez. Esos son los que están en blanco, mis queridos alumnos. Esas son sus obras del gran Miguel de Unamuno. Muy bien, y vamos analizando. ¿Qué temas más preocuparon a Unamuno y que traducieron en sus obras? El problema de España, que ya les he explicado por qué. El problema religioso, porque no estaba muy bien definido, acuérdate. El problema de la identidad, o sea que en ese entonces, ante tantas situaciones, ya nadie quería quedarse, ni tampoco quería sentirse español, ¿no? Entonces, todo ello, el gran Miguel de Unamuno abarca como temas a lo que va a escribir el gran Miguel de Unamuno. Ahora sí entramos a hablar sobre la obra propiamente de Miguel de Unamuno. Niebla, niebla. ¿Por qué le habrá puesto el nombre de niebla? Veamos a continuación. ¿Por qué niebla? La niebla es la tristeza, o sea, él decía, ¿no? La niebla, sí, pues. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en mi Perú? Si imagínense, en este tiempo, le amanece nublado. Es tristeza, la gente, ¿no? Un poquito agachadita, camina como que abrigándose. No es como un día de sol. La gente, pues, ropa ligera, se pone bien, ¿no? En cambio, entonces, él decía y comparaba, comparaba a la niebla. La niebla es la tristeza, la soledad, la burla y la humillación que Unamuno hace soportar a Augusto. Ta, 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 ¿quién será Augusto ahora, profe? No me complique la vida. Augusto es un personaje, mira, un personaje de la obra que se llama Niebla. Ahora, Miguel de Unamuno también es un personaje dentro de su misma obra. Te voy adelantando algo. ¿Tú has visto o sabes algo de Frank Estey? ¿Alguien me puede? De Frank Estey. Frank Estey. Frank Estey es la persona. Sé que lo construyeron. El monstruo del Frank Estey es otra cosa. Perdón, perdón. A ver, vamos por partes como dijo Jack el Destripador. A ver, ¿cómo? Algunos piensan que Frank Estey en realidad es el monstruo. Pero Frank Estey es la persona que inventó al monstruo. Y el monstruo debería ser el monstruo del monstruo. A ver, a ver, alumnos, ¿nadie más? Muy bien, ya tú resumiste, mi querido Luis Guamán. Entonces, para los que de repente no conocen quién es Frank Estey, Frank Estey fue un hombre creado por el hombre. Miren, fue un hombre creado por el hombre. Era un monstruo, sí, porque era adaptado, era reconstruido, era cosido. Estoy hablándote que, ojo, esto es una novela, pero también fue llevado al cine. Ojo, todo está en la imaginación del escritor. ¿Pero eso fue real? No, 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 no. Todo está, parece que... Pues cuéntelo como si fuera real. Eh, muy bien. O sea, los escritores tienen esa misión. Te lo dice, te lo cuenta, como que pareciera que fuera real. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha. Él te lo ha contado a Miguel de Cervantes como si hubiera existido, pero nunca existió. Solamente en la cabecita del gran Miguel de Cervantes. Entonces, igual, Frank Estey es una obra literaria, escrita en los años 1700, más o menos. Entonces, él crea a un hombre y lo hace, pues, con suturas, con todo, y le da vida a través de una energía especial que tienen que transportarlo. Claro, que este era un médico, un médico. Tiene su ayudante, pero el ayudante no muy contento que estaba. Así como parecido Quijote y Sánchez. Ya, pero este también es loco. ¿Cómo? Pero ya hay que ayudarlo, le decía, porque si no, también lo cobro, ¿no? Entonces, y allí, efectivamente, le dan vida. A Frank Estey. Entonces, aquí Augusto es parecido a Frank Estey. ¿Quién lo crea? Miguel de Unamuno. Y como dijo Luis, ¿quién era al final en Frank Estey? Quiero decir, en Frank Estey. ¿Quién cree que fue el verdadero monstruo? ¿Frank Estey o el que lo creó? El que lo creó. Ahí está, muy bien, Luis. A Luis hay que ponerle su punto, mi querida Esperanza, por favor. Pero yo dije también. Ya, pero ya, es que estás participando a tu tema, tranquilo. Entonces, decíamos, ¿no? Eso y parecido es Augusto. Augusto es creación del gran, del gran Miguel de Unamuno. Claro que Augusto ya no es monstruoso, no es, no, no como Frank Estey, no, no. Sino que es una creación. A ver, y entonces ya te he hecho la presentación, más o menos. Miguel Ángel Melgarejo, ¿puede usted apagar su micrófono? Miguel Ángel Melgarejo. Estamos hablando de usted, de su tocayo. De Unamuno. Miguel de Unamuno. A ver. Personajes principales. ¿Quiénes los personajes? Entonces, Augusto Pérez. Ahí está. Augusto Pérez. Miguel de Unamuno. Ve, ojo, aparte de ser el autor, también es personaje en la obra. Por eso a esta obra, a esta obra, de algún otro modo, es donde está escrita en primera persona. Pero no es una obra autobiográfica. No, 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 no. Está escrita en primera persona porque él también es partícipe. Profesor, pero o sea, él mismo se puso como... Como personaje. Él se pone como creador de Augusto Pérez. Y a nombre y a apellido le puso, ¿no? Eugenia Domingo. A ver quién es Eugenia Domingo y también Víctor. Entonces, los cuatro personajes participantes de esta gran novela llamada Niebla. Argumento. El protagonista, o sea, Augusto, es un joven rico que se enamora de Eugenia. Pero este Augusto fue creado, ¿por quién? Por Miguel de Unamón. Pero esta la rechaza. Más tarde, Augusto comienza a cuestionar el sexo femenino y por eso decide pedirle matrimonio a Eugenia. Para ver qué dice ella. Miren, ahora, ¿por qué sus inquietudes? ¿Por qué? Porque acuérdate que Augusto fue creado, ¿por qué? Por Miguel de Unamón. Entonces, si bien es cierto, se enamora. Aquí ya participa, digamos, el sentimiento. Por ahí está bien, es normal. Pero ¿por qué tiene bastante, digamos, primero preocupación, después fijación hacia el sexo femenino? Y para investigar eso, según Miguel de Unamón, decide pedirle matrimonio a Eugenia para ver qué dice ella. Ella acepta en un momento de confusión, pero más tarde la rechaza. Esto hace que Augusto vaya a consultarle a Miguel de Unamón. Allí él le dice que es solo un personaje de su novela y que está destinado a morirse, no a suicidarse. Y así lo hizo. Miren, ¿ah? Sí, y así lo hizo. Miren, ¿cómo le dice cuando ya se creía persona, se creía ya con todas las facultades, Augusto Pérez, le dice a Miguel de Unamón, que es el otro personaje, pero a que a la vez es el autor, le dice, ¿por qué? Le va a consultar. Y Miguel de Unamón le dice, mira, ¿sabes qué cosa? Tú solamente eres un personaje y ella también es un personaje. Además, yo he decidido, escribiendo, que es destinado a morirse, no a suicidarse, y así lo hizo. Entonces, miren, ¿ah? ¿Cómo pueden ser, cómo puede ser de monstruoso, como dijo Luis, cómo puede ser de monstruoso de crear un personaje en su obra y después decirle, ¿sabes qué cosa? Yo soy el que voy a decidir si vives o no vives. Y además yo he decidido que tú vas a morir. Entonces, ¿dónde está toda esa ilusión? Y el gran Augusto había ido tomando ya como personaje, como persona, ¿no? A eso va. Entonces, ¿cuál será el tema de esta gran novela Niebla? Bueno, los temas principales son el amor y la filosofía. La filosofía, yo ya les dije la vez pasada, mi querido chico, es de lo que esto es, pues, es la vida, que es la muerte, ¿no? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la vida? Te filosofamos, estamos filosofando. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué tenía que existir la muerte? Si la vida es tan bella, tan hermosa, pero para otros puede ser lo contrario. Esta vida es la más, la peor que pueda ser. Ya no quiero vivir, quiero morir. Son situaciones que pasan en el humano. Y ahí está, esos son los temas del gran. Y la conclusión, a ver, vamos viendo ya para terminando la clase de lo que es la novela. La historia de Niebla, en sí, muy simple, y no contiene ninguna complicación del argumento. Es bonita para que lo lean, ¿eh? Lo difícil es entender completamente al protagonista, ¿no? Cuyas meditaciones de contenido filosófico, por ahí de repente, y metafísico a veces son reflejos de las bases del pensamiento de Miguel de Inamuno. En otras palabras, alumno, si tú comienzas a comprender, a analizar esta obra, de cajón, sabes cómo fue el pensamiento de Miguel de Inamuno. Porque Miguel de Inamuno, a través de Niebla, es lo que piensa. Allí lo pone. Cuando dice filosófico, filosofía pura, ¿no? Piensa demasiado. Se hace preguntas. Tú como hombre también, o tú como alumno, como alumna, algunas cosas te habrás preguntado en la vida, ¿no? Habrás tenido tus dudas. Pero metafísico, ¿por qué? Porque está entre la creencia de Dios y también en rechazar a Dios. ¿Aceptar el materialismo? O a ver, acepto un poco de acá y acepto un poco de aquí. Ese es el metafísico. Y eso fue el Miguel, el gran Miguel de Inamuno. Miguel de Inamuno fue uno de los autores más importantes de la generación del 98 y nos lo demostró con su obra Niebla, que hasta el momento no conocía, pero al informarme sobre ella, creo que es una novela que tengo que leerme, sí o sí. Yo le recomiendo esta última parte. Tienes que leerlo, sí o sí. Mis queridos alumnos, la novela de Niebla, para que pueda usted entender. Bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? Mis queridos alumnos. No, profe. ¿La interesante les pareció? Sí. Sí. Necesita medio así nomás, a dos nomás, y los demás no opinan, no sabe, que con dos me he quedado en clase. No. Ya, pues entonces opinen también ustedes, aunque sea digan sí, no, más o menos, quizá, tal vez. A ver, mis queridos alumnos. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, Verónica. Muy bien. Muy bien. Completito, entonces. Entonces, yo les voy a, más o menos, mis queridos alumnos, yo les recomendaría, hay en la película Frankestein, véanlo. Les va a parecer media aburrida, pero con un contenido que más o menos va, va. Es chévere, porque ya les viste. Ah, ya, muy bien. Se asemeja un poquito a. Víctor. Exacto, muy bien. Ah, Melgarejo, tu audio está un poquito así, como que, ¿cómo le dicen ahora? Está lajeado, no se escucha bien. Ya, pero está bien, está bien, está bien, Miguel. Perfecto, ¿no? Espectacular. Esa, esa película, véanlo, pero para que comparen un poco también lo que hizo Miguel de Unamuno. Si, si bien es cierto Miguel de Unamuno, no el caso, pues, de Frankestein, que, que el que lo ha creado es un médico, ¿no? Con estudios de todo, pues, de conocimiento del cuerpo humano, etcétera. En cambio, acá no, llévalo a un campo que él es un, él es un escritor, ya, y el escritor crea sus personajes, pues, cuando ya el gran, este Augusto Pérez, se creía ya considerado como persona, ya quería ser como tal, le dice, no, 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 un ratito, mira, yo decido porque yo soy el autor. Yo, y además hemos decidido que todos los protagonistas mueren. Entonces, mire, ¿cómo no? Y parecido, y Frankestein se revela, pues, contra el médico, justamente, ¿no? Por su creación falla en algo, en un sistema y no responde como ellos creían, y se convierte, pues, en un monstruo, ¿no? Dentro de la galería de los monstruos está Frankestein, está Drácula, están todos estos monstruitos que han creado la literatura, la literatura en nuestro, en el mundo. Muy bien, ahora sí, actividades, actividades. ¿Qué cosa va a hacer? ¿En qué consiste? ¿Qué hechos hicieron para que apareciera la generación del 98? Entonces, está fácil eso, ¿no? En la primera parte de lo que he explicado, ¿qué cosa, qué hechos hicieron para que apareciera la generación del 98? Sustenta tu respuesta. Y entonces ahí vas a explicar. Número dos, ¿qué argumento utiliza el narrador para intentar convencer a Augusto de que no es solo una creación? Entonces ya usted más o menos va a tener una idea. Acuérdate que Augusto es creación. ¿De quién? De Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno también participa allí. Entonces, ¿qué argumento utiliza el narrador, en este caso, Miguel de Unamuno como tal, para intentar convencer a Augusto de que no es solo una creación? Argumenta. ¿Cuál será? ya no les digo, usted me va a responder, ¿ya? Según tu opinión, ya esta es tu opinión, tuya, tuya, y acá ya no es. ¿En qué nos parecemos a Augusto? ¿Y en qué nos diferenciamos de él? Aquí vale todo. Si tú, por ejemplo, eres creyente, ¿no? Entonces, Dios tiene una misión contigo, ¿verdad? Nosotros como creyentes, Dios nos ha creado para cumplir una función aquí en la Tierra, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Algunos? Entonces, no quieren hablar. ¿Crees que los hombres tenemos un destino predeterminado? Ojo, son opiniones tuyas, ¿ah? Si tú crees, sí, pero tienes que sustentar, ¿por qué? Sustenta tu respuesta. O sea, acá hay dos preguntas, ¿ya? Pero esto es según tu opinión, en base a lo que nosotros hemos analizado. Imagínate que Miguel de Unamuno fuera, es un Dios para quién, para los personajes, ¿de quién? De la novela Niebla. Porque él crea, él decide qué cosa hacer. Y acá parecido sería, ¿no? Dios para nosotros, es nuestro creador, y él sabe cuándo suceden las cosas, ¿verdad? Miren, qué bonito como para meditar. Estamos filosofando, chicos. ¿Eh? Y vas a graficar a ver. Sí, sí, dime. La pregunta que la Teresa dice, ¿crees que los hombres tenemos un destino? Creo que cada uno tiene un destino porque Dios hace un destino para cada uno, ¿cierto? Luis, no, no lo digas, pues, ya lo estás sustentando y esos van a confiarte. La idea es de que cada uno, a ver, ¿crees que los hombres tenemos un destino predeterminado? Ya, entonces, ya tú más o menos tienes una idea. Ahora, puede ser lo contrario también, ¿no? De repente, no, pues, porque, no sé, yo he venido acá a sufrir a la tierra, ¿por qué tienen que suceder esto? Entonces, puedes cuestionar un poco. Sustenta tu respuesta. Exacto, muy bien, por ahí estoy escuchando. Es una opinión, es opinión tuya. Por eso dice, según tu opinión, tu opinión. ¿Claro? Y el cuarto, ya grafica a Miguel Dinamuno, ahí al señor, al gran autor, a Miguel Dinamuno, representante de la generación del 98. Esa tareita me la envías, durante la semana, Jimmy. Bien, queridos alumnos, más o menos, entonces, así es como vamos terminando la clase de hoy. Ahora sí, abran sus cámaras. Perfe, Perfe, cuando se...